Un asunto de semántica, el presidente Julio César Castaño de la Junta Central Electoral, bueno, los extranjerismos, galicismo, germanismo, anglicismo, pueden pronunciarse como se escriben. En el caso de la empresa Deloitte, así se escribe, pero si lo va a pronunciar de manera correcta, tendría que ser Deloitte. Pero Deloitte, como él dice, dice que fue la propuesta más económica y que las demás no se interesaron. Sucede, tengo el dato de que esa que auditará el voto electrónico de la Junta Central Electoral es el español José de San Ramón, que es el asesor económico de Danilo Medina, además de ser asesor de Hacienda, Industria y Comercio. También fue socio de Andy Daguare, ese que está metido en la mano del diablo, que le ha sacado dinero a todos los presidentes, y que como es estúpido, contratan a este hombre siempre para vivir cada vez mejor y joder al pueblo. Se parece mucho a su compañerito Jaime Aristia Escudel, después que escribe el libro, que demanda, que emplaza a Feli Bautista, pues termina administrando Punta del Diablo. Así que se llama, Ramón. Perdón, Punta Catalina, sí. Y la Punta Catalina, comenzando, y yo estaba corto, yo había expresado que era 10 mil, no, a él le pagan 20 mil dólares por su administración, que lo comenzaron a poner como administrador de manera anticipada, antes de que funcionara. Una obra que comenzó sobre la base de unos 1.200 millones de dólares, y que terminó sobre los 3 mil millones de dólares. Entonces sucede que esta es la otra pareja de este, como yo le he dicho, sicario económico, busquen ese término. Ustedes van a, cuando lean las venas abiertas de América, Eduardo Galevano lo emplea por primera vez. Y este sicario económico que en los gobiernos se fungen como asesores, y terminan siendo delincuentes económicos. Entonces, esta persona fue el mismo que sirvió como asesor para Punta Catalina. Y del que está el compañero de Andy Daguare, hijo, Jaime Aristi Escudera. Y qué coincidencia, que los que ellos sugirieron ganaron la licitación. Y miren cómo ellos por obra y arte de magia ganan esta licitación para esto. Además, esa empresa es consultora del Ministerio de Administración Pública, y había sido multada en otros países por falsificar auditorías. Yo tengo aquí el documento. No me lo enviaron. Entonces debe tener mucho cuidado el presidente. En definitiva, conviene, desde mi punto de vista, y con eso yo termino, para las próximas elecciones, y miren que no estoy de acuerdo con la vuelta atrás, que aquí estamos siempre dependiendo del color del cristal y de la papeleta con la que se mida, de la conveniencia, hacer una cosa para después volver atrás. Separamos las elecciones, ahora quería que la unieran. Eliminamos el voto de arrastre, que la Junta lo puso para cinco provincias, y tuvo que recubrirse al Tribunal Constitucional, y anular esa decisión, por la decisión del Tribunal Constitucional, que son en única instancia, y demás. Además, queríamos el voto automatizado. Los países que tienen el voto automatizado, de 18 países en Europa que comenzaron a implementarlo, lo abandonaron 10, se quedaron 8, y en función solamente hay 4, incluyendo a los Estados Unidos, incluyendo a Francia, y miren lo que ha pasado con el moderno Manuel Macron de Francia, y los chalecos amarillos y los demás. Y los demás, por las facilidades que hay. Y en esos países, como en Bolivia, existe el delito electoral. Por eso ustedes ven que la gente que estaban ahí con Evo Morales, tuvieron que comenzar a hablar, porque dijeron, sí, pero aquí hay un delito electoral. Y si usted participa, es un crimen aquí de Estado, 20 años preso. No, no, a mí me... Órdenes superiores. Entonces, usted es un sistema como este, fraudulento ya. En la República Dominicana se han celebrado solamente 4 elecciones limpias.